Bueno, pues aquí os presento una serie de proyectos realizados con la impresora 3D Como veis, cosas muy chulas las que se pueden hacer Desde un silbato, que además el silbato, como veis aquí, pues pita Unos engranajes, tornillos La cadena con su bola La rana típica que se hace, la he hecho en dos colores, con las patas verdes Al igual que el cartel de Jesuit Charlie También le he metido dos colores Bueno, pues esto era una pequeña muestra de las cosas que se pueden hacer con la impresora 3D Y es simplemente para probarla Pero vamos, el mundo de posibilidades y de diseño es enorme Bueno, pues espero que os guste